Hola, me gustaría platicarte que una de las razones por las cuales las personas se pueden acercar a mi consultorio o solicitar consultoría de pareja es porque de pronto tienen la sensación de que cuando ha llegado a existir un cierto grado de tensión al interior de la pareja, lo llegan a vivir como una tremenda decepción, es decir, como si algo inadecuado estuviera sucediendo al interior de la misma, cuando la realidad es que enojarnos es perfectamente natural y esperado, pero también es cierto que en nuestra época actual la emoción del enojo es vivida como un tabú, de pronto mujeres que incluso pueden tener la sensación de que enojarse es antifemenino o personas que lo llegan a vivir como algo inadecuado o incluso quien también lo llega a percibir como un síntoma de inmadurez, pero la realidad es que aquellas parejas que permiten que se empiece a acumular la tensión al interior de la misma, en realidad empiezan a jugar un juego altamente peligroso, es decir, aquellas parejas que no están dispuestas a confrontarse son parejas que no se encuentran vinculadas íntimamente y eventualmente van a estar destinadas al fracaso, a la infidelidad y a una inminente separación. Por eso no se trata de que dejemos de confrontarnos, se trata de que aprendamos a hacerlo. Por eso quiero regalarte aquí seis puntos que puedan ayudarte a colaborar en tu relación de pareja en el momento en el que aparecen estas inevitables confrontaciones. Lo primero que tiene que ocurrir es que aprendamos a confrontarnos con cita. Estas citas lo que van a permitir es que entonces podamos tener una mejor predisposición para poder resolver alguna circunstancia. Necesitamos aprender a leer a las personas como si fueran un semáforo. Va a haber momentos en los que vamos a estar en verde, pero hay momentos en los que vamos a estar en amarillo y hay momentos en los que definitivamente vamos a estar en rojo, que quiere decir no te me acerques. Pero a veces tenemos el finísimo tino de querer confrontar a nuestra pareja en el momento en el que no se encuentra en la disposición anímica para poder atender nuestras necesidades. El que podamos establecer estas citas y podamos decir, a ver, nos vemos el jueves para poder atender esta temática, permite entonces que haya una reflexión por parte de ambos. Es decir, que podamos evitar que cuando se dan de forma impulsiva estas discusiones o estas confrontaciones, evitemos quedarnos con la sensación de decir, es que no fui lo suficientemente clara o no profundicé necesariamente en lo que quería. En cambio, cuando establecemos estas citas y decimos, nos vamos a ver el jueves para tomar un café y atender esta circunstancia, podemos tener a partir de esta reflexión previa una mejor claridad con respecto a qué es lo que queremos plantearle a nuestra pareja. Por eso, aprender a confrontarnos con cita va a ser vital. El siguiente aspecto tiene que ver con aprender a ser empáticos. La empatía es esta capacidad que tenemos las personas para podernos apropiar de las circunstancias ajenas, poderlas apreciar afectivamente desde otro ángulo. Pero esto tiene que ver también con la subjetividad. Por ejemplo, pensemos en este momento si yo les pido que hagamos el dibujo de una mamá. Probablemente todos podamos identificar que se trata de una figura humana, pero también es cierto que todos vamos a dibujar una mamá muy diferente. Es decir, habrá personas que dibujen una mamá tal vez trabajando, otros la dibujarán tal vez cocinando, pero también habrá personas que puedan dibujar a una mamá enferma. Y esto tiene que ver con nuestras circunstancias, con nuestras experiencias, con lo que hemos aprendido de nuestra historia. Esta capacidad de de verdad querer entender cómo es que el otro ha hecho ese dibujo, esa es la empatía. Apropiarnos afectivamente de sus circunstancias y verdaderamente sentarnos en su silla. Que haya este proceso empático dentro de las parejas es importante para aprendernos a escuchar. Escucharnos es conceder la oportunidad de que el otro tenga la razón. Es decir, a partir de la empatía, de tratar de entender cómo es que el otro ha dibujado las circunstancias por las cuales estamos pasando, va a ser importante si queremos llegar a un buen puerto. El tercer aspecto tiene que ver con aprender a ser flexibles. La realidad, hemos construido unas actitudes de una tremenda rigidez que de pronto no nos permiten evolucionar en nuestra relación de pareja. Necesitamos definitivamente quitarnos de la cabeza que las personas nos tienen que querer como somos. La realidad es que lo que verdaderamente terminamos apreciando en una relación es esta capacidad de las personas para tener una mente abierta y un corazón dispuesto para cambiar. Es decir, necesitamos dejar de ver en el cambio un peligro, sino todo lo contrario, la oportunidad de poder verdaderamente unirnos en nuestra relación. El cuarto aspecto tiene que ver con evitar golpes bajos. De pronto, como parte de la misma dinámica de la relación, pues terminamos compartiendo información de carácter íntimo o confidencial y sin darnos cuenta, en medio de estas confrontaciones, a veces esa información termina siendo utilizada en nuestra contra. Pensemos en una pareja que está discutiendo y de pronto ella le dice a él, claro, es que ya me estás limitando económicamente de la misma forma en la que tu papá limitó económicamente a tu mamá toda la vida. ¿Eso quieres para nosotros que acabemos como ellos? Es decir, estas interpretaciones fuera de contexto, lo único que provocan es la sensación de una gran agresión, porque la pareja lo termina viviendo como una traición. ¿En qué momento yo te confié esta información y ahora está siendo utilizada en mi contra? Por eso es importante que sepamos que estas interpretaciones deben ser utilizadas en otros contextos, como por ejemplo, el contexto de la consultoría de pareja, en donde utilizamos esas interpretaciones a favor de la pareja, no en su contra. Porque si no, lo que sucede es que, por supuesto, las parejas terminan por desvincularse, porque dejan de contarse muchas cosas que, por supuesto, son necesarias de confiarse, pero que lo dejan de hacer por temor a de pronto decir, pues en qué momento esa información va a ser utilizada en mi contra, cuando es absolutamente necesario que podamos tener esta capacidad de ser confidentes, porque esas son las bases de un vínculo verdaderamente íntimo. El quinto aspecto tiene que ver con evitar retomar aspectos del pasado en el momento de la confrontación. Tendemos de pronto a querer utilizar la confrontación para hacer un reclamo de otros aspectos, de otras circunstancias. Es decir, podemos estar en este momento discutiendo o enojados porque la pareja llegó tarde y entonces ya llegaste tarde por mí. Ah, claro, pero también llegaste tarde el día de nuestra boda, el día que mi papá cumplió 70 años. Y en fin, por supuesto que esas son las consecuencias de haber permitido que en otro momento se haya acumulado tensión, porque utilizamos esta oportunidad para querer resolver un montón de problemáticas. La realidad es que una de las reglas de oro es que aprendamos a confrontarnos aquí y ahora. Y el sexto aspecto tiene que ver con dejar de pretender. Es bien importante que como parejas aprendamos a comunicarnos nuestras inconformidades sexuales. De otra manera, lo que sucede es que empezamos a permitir que se acumula esta tensión sexual entre la pareja y sucede que después, cuando surgen problemáticas que podrían ser tal vez de este tamaño, se convierten en grandes bombas atómicas porque aprovechamos las circunstancias para volcar toda nuestra insatisfacción. El que podamos tener esta comunicación sexual para poderle decir a nuestra pareja qué nos gusta, qué no nos gusta, es absolutamente necesario. Yo espero que toda esta información te permita colaborar en la construcción de un vínculo mucho más íntimo, mucho más fuerte, porque estas parejas que aprenden a confrontarse juntas son parejas que permanecen unidas. Te mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!